Hola, Monstri. Hola, Lancha. ¿En qué estación estamos? Nosotros estamos en invierno. ¿Por qué? Porque yo veo la nieve. Porque yo veo el muñeco de nieve. Porque yo veo una bola de nieve. Porque yo veo un trineo. Monstri, tengo una idea. Vamos a hacer un muñeco de nieve. ¡Sí! Monstri, primero yo hago una bola de nieve grande. Después yo hago una bola mediana. Después yo hago una bola pequeña. Es la cabeza. La cabeza. Después yo necesito dos ojos. Dos ojos. Yo necesito una nariz. Una nariz. Yo necesito una boca. Una boca. Monstri, ¿qué ropa lleva puesta el muñeco de nieve? El muñeco de nieve lleva una bufanda y un gorro. Una bufanda y un gorro. Pero, Monstri, ¿qué falta? Los botones. Un, dos, tres. Tres botones. Ay, Monstri, me encantan los muñecos de nieve. ¿Quieres hacer un muñeco de nieve? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!